Vamos a sacar, por ahí tenemos discos, playeras, por si quieren armar algo, esto se llama el oscuridor. ¡Déjate sogar! ¡Cuchas que me traes! ¡En la oscuridad! ¡No vemos por la noche! ¡No vemos por la noche! ¡No vemos por la noche! ¡Cuchas que me traes! ¡En la oscuridad! ¡Esta voz no existe! 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 ¡Es mi casa es gran! ¡Gracias!